¿Cuáles son los últimos datos que tenemos de Bitcoin después de ya llevar más de 24 horas lateralizando? Todavía no ha hecho ningún nuevo máximo, como podemos apreciar por pantalla, y se encuentra lateralizando entre la zona de los 90.000 dólares y prácticamente los 85.000 dólares. Y es que en estas últimas horas ha pasado bastantes cosas. Con la volatilidad que hemos llevado durante los anteriores días, muchos de los indicadores, que al final los usamos todos los días porque nos dan una muy buena ayuda de lo que pasa con el precio, han tenido grandes ineficiencias. Grandes ineficiencias debido a la gran cantidad de movimientos que hemos tenido. Gran cantidad de cierres de operaciones, gran cantidad de nuevas aperturas. Y el día de hoy vamos a ver cómo se nos estaría quedando eso ya después de 24 horas de estar un poquito más calmados. Con todo esto, si os gusta lo que estéis escuchando, lo que vais a ver ahora mismo en el vídeo de hoy, dejadme un pedazo de like, os suscribís por ahí por abajo, a la gente que no está suscrita, que está viviendo durante estos últimos días con los movimientos de Bitcoin, porque al final es una de las maneras, de manera gratuita, de apoyar al canal. Ahora con esto pasemos con la gráfica que estáis viendo por pantalla, en la cual tenemos los tres indicadores principales que estamos viendo durante estos últimos días para actualizar qué es lo que habría ocurrido en orden de relevancia. Número 1 nos tenemos que pasar con el funding rate, que sería esta gráfica que estáis viendo ahora mismo. Llevamos los últimos dos vídeos hablando prácticamente de ella, porque tiene una gran relevancia, sobre todo cuando llegamos a cotas muy altas, como habríamos visto durante el anterior movimiento en el que nos encontramos. Tenemos buenas noticias para toda aquella persona que quiere ver que el movimiento siga y siga cada vez más alta. Ha sido totalmente reseteada. Por ahora, lo que estamos teniendo, señores, simplemente son ineficiencias en el precio, que como se puede llegar a observar por pantalla, señores, simplemente habría provocado un día con un funding rate bastante alto, mientras que el resto no habría llamado tanto la atención. Para que nosotros entrásemos en una zona de peligro, en una zona de tener cuidado con el precio, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, tenemos que tener un funding rate que aguante en esas cotas altas más de 1, 2 y 3 días. No puede ser solamente un día, porque si únicamente tenemos un día, un pump y dump de los funding rate, lo que nos podría estar simplemente enseñando son ineficiencias dentro del precio. Recordar una cosa, el funding rate nos sirve para intentar regular el precio que tienen los futuros perpetuos, porque como tal, los futuros perpetuos no existen, no existen en el mercado general. Se inventaron en las criptomonedas para no tener contratos que caducasen cada mes o cada trimestre. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con estos contratos perpetuos? Que para que todos encajen en el mismo sitio, tanto el spot como los futuros, intentan hacer que pagando comisiones, en los futuros se acaben acoplando al spot. ¿Qué es lo que ocurre, señores? Que con estos movimientos tan altos que hemos estado teniendo durante los anteriores días, ocurre una cosa. Todos y cada uno de los cortos, toda la gente que estaba posicionada de manera bajista, han sido liquidados. Toda esta gente se ha ido fuera del mercado y ha cerrado sus posiciones. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un 50%, por ejemplo, de largos, y tienes un 50% de cortos, y uno de repente desaparece del mercado, lo único que nos queda son largos. Entonces, ¿qué hace el funding rate? Intentar hacer que la gente que quede pague las comisiones para intentar volver a nivelar el precio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en el momento que llevamos ya lateralizando unas últimas 24 horas aproximadamente, ya se han abierto suficientes nuevas posiciones para que el precio vuelva a la normalidad. O, por el otro lado, que se hayan cerrado posiciones, que se hayan cerrado largos también, para que volvamos a la normalidad. Al final, como habría acabado todo esto, es como un susto. Un pequeña nota de aviso nos estaría diciendo, tener cuidado, que por esta zona ya empezamos a tener unos niveles extremadamente altos de FOM. Todavía no significa que nos vamos a parar ya, que si el precio se cae al suelo, pero mucho cuidado, porque a lo mejor el siguiente toque de atención que den, ya no va a ser solamente un día, sino que a lo mejor se mantiene durante un par de semanas, y ya nos estaría empezando a marcar, eso sí, una zona problemática, una zona de alto. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que sacar del funding rate? Sobre todo para la gente que es nueva, nunca ha visto este tipo de indicadores, y no sabe cómo tomárselo. Señores, el funding rate da techo cuando lo tenemos prolongadamente en una cota alta. Hemos tenido un día con las cotas altas. No es el escenario más bonito del mundo, nos gustaría que siempre estuviese neutral, pero tampoco supone un gran riesgo. Estamos hablando de que en estos momentos nos habría dado un toque de atención. Ten cuidado para la próxima vez que tengamos ese FOM, porque a lo mejor ya sí es la última. En estos momentos lo que hemos visto es que después de subir un 30%, en prácticamente un par de semanas, pues es normal que el FOM venga, es normal, que a los cortos los liquiden, es normal que haya todo este revuelo, estas ineficiencias en el precio. Lo que habrá que ver es qué es lo que pasa en las próximas semanas, porque si cada 2x3 nos encontramos este funding rate tan alto, uno de cada dos días tenemos el funding rate alto, y luego baja, y luego va a subir, y luego baja, entonces sí podemos empezar a encontrarnos en problemas. Por ahora ese no es el caso, y lo vamos a ir llevando este indicador al día para que no ocurra ninguna desgracia mientras que podamos controlar nosotros. Ahora, el siguiente indicador que tenemos que ver es el Open Interest. ¿Cómo estarían en estos momentos los futuros? Nos indica cuánta cantidad de apalancamiento hay en el mercado, y vemos algo bastante interesante. Todo el mundo ha cerrado sus operaciones. Esa es la realidad del momento en el que nos estamos encontrando ahora mismo. ¿Por qué decimos esto? Porque, señores, desde que empezamos aproximadamente la subida, desde la zona de los 75.000 dólares, hasta donde nos hemos encontrado los 87, que sería desde la parte más alta que hemos visto de apalancamiento, se había prácticamente cerrado todo. Quiere decir, en estos movimientos que hemos tenido, como por ejemplo este que estamos viendo por aquí, le quedaron cortos, de ahí que se creasen esas ineficiencias en el funding rate, pero es que hemos tenido incluso un poquito de todo, en el cual se habría bajado una impresionante cantidad de funding rate, mientras que estamos subiendo y bajando a secas. La gente estaría cerrando largos, la gente estaría cerrando cortos, la gente estaría cerrando todo tipo de operativa. Lo que tenemos que tener claro es que en estos momentos, el apalancamiento ha bajado bastante. Para que lo pongamos en contraposición gráfico de 12 horas, mirad dónde se encuentra en estos momentos el apalancamiento. Si es que es una zona de cotas de cuando nos encontramos en los 65, de cuando nos encontramos en los 60, de cuando nos hemos encontrado en los 67, incluso si te pone a echar un poquito para atrás, sí que no llegamos a la zona de los 55, pero entendamos una cosa, no estamos en una zona de cotas altas. Las cotas altas, ya las hemos visto, sería tanto en esta zona de aquí, como cuando alcanzábamos la zona de los 76,000 dólares. Esas fueron las cotas que daban miedo para el precio y que el open interest empezaba a llamar la atención y que podría llegar a dar algún problema, pero estamos viendo como desde la zona de los 75,000 dólares, esto habría sido caída picada. Y ahora, entendamos una cosa, este indicador que estáis viendo de open interest es un poco especial en comparación a otros que os están mostrando en otros canales, bueno, si veis canales que muestran este tipo de contenido. ¿Por qué? Porque, señores, estamos midiendo el open interest en comparación a Bitcoin. Si tú lo mides en comparación a dólares, cuando Bitcoin sube, pues obviamente va a haber más open interest. Mirad, si lo ponemos en comparación a dólares, ¿cómo se vería la gráfica? Que ahora mismo se encuentran máximos y no tiene ningún tipo de sentido. Sí, pero esto es porque tú abres apalancamiento en Bitcoins. No tiene sentido medirlo en dólares, porque si no, cada vez que tengamos un movimiento alcista del precio, va a subir el open interest, sin que eso signifique que hayan abierto nuevas operaciones. Y me dirás, Gonzalo, ¿qué me quieres decir con todo esto? Porque no me estoy enterando. ¿Qué demonios me quieres contar con el funding rate y con el apalancamiento? Pues, señores, si nosotros lo que queremos son subidas altas, queremos volver a lanzarnos por encima de los 90, llegar incluso a los 100, tienen que haber diferentes parámetros que se tienen que cumplir dentro del mercado. Y alguna de las cosas que necesitamos para sí o sí subir a esas cotas es que no haya un sobre apalancamiento o un sobre FOMO en el mercado. Por eso hemos hablado de que las métricas se resetean, volvemos a la normalidad y luego continuamos subiendo. No podemos coger y con todas las métricas sobrecargadas al máximo seguir y pensando en subir. Ahora, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Lo vemos de nuevo. Open interest, funding rate, tenemos uno en la parte más mínima de todo el PAM que hemos tenido y el otro se encuentra en la zona neutral, en lo que sería la normalidad de apalancamiento. Con lo cual tenemos dos de las principales métricas de los futuros que nos marcan cuando hay sobre apalancamiento, cuando hay sobre FOMO, totalmente reseteadas. En una zona neutral, esperando al próximo movimiento de Bitcoin. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos por un movimiento alcista? Nos falta solamente una cosa en esta receta. Al igual que ya estamos viendo, como todos los futuros están reseteados, están esperando esa inyección de liquidez, nos falta que el spot quiera comprar. Es la única realidad. Para hacer PAMs, tiene que comprar futuros y comprar spot. Los dos a la vez y que hagan que el precio suba. ¿Qué es lo que estamos teniendo por la partida del spot? Lo estamos viendo por pantalla en estos momentos, señores. Tenemos una zona importante, los 90.000 dólares, una buena barrera que se nos estaría formando durante estos últimos días. Pero aquí vemos cómo se estarían comportando todos los tipos de órdenes, que en estos momentos las tenemos por aquí. Recordad, las más importantes, señores, serían las moraditas, las de 100.000 a 1.000.000, aunque no son las más grandes. Más que nada, porque hay muy poca cantidad de órdenes que superen el millón, haciendo así complicado que puedan servir para la varianza. ¿Qué es lo que estamos viendo? Número uno, que todo el cómputo de órdenes está en la parte de arriba, salvo los retails. Esa es la realidad. Todas las compras, desde los más normalitos hasta las mayores ballenas, están comprando. Pero aquí cabe destacar una cosa importante y son las ballenas moradas las que hemos dicho que son las importantes. ¿Qué es lo que estarían haciendo? Señores, sé que no veis nada. Voy a intentar hacer el mayor zoom ahora en edición para que lo entendáis, pero mirad, la línea morada se habría encontrado durante todos estos movimientos. Aquí sube hasta esta zona y en estos momentos la tenemos todo en máximos. Esto sería lo que hace ahora mismo la línea morada. ¿Qué nos está diciendo, señores? Que mientras que estamos lateralizando en esta zona, mientras que estamos en los 65.000 totalmente laterales, ellos se han encargado de estar comprando mientras que el resto de órdenes están laterales. Estamos ya cumpliendo otra de las cosas, otra de las razones que necesitábamos. En este caso, simplemente es que también el spot esté comprando, que las ballenas estén comprando y que sigan continuando el movimiento que ellas mismas han empezado. Porque si nos damos cuenta y vemos cómo empezó todo esto en la zona de los 70.000 dólares, vemos que las primeras movimientos que hubo fueron tanto las carteras moradas que estamos viendo por aquí como las marrones, en este caso las dos ballenas importantes que tenemos, que en todo momento fueron las que acompañaron todos y cada uno de los pumps que hemos tenido. Y con esto pasemos al final del vídeo a hablar de las altcoins, porque en estos momentos nos encontramos en la Bitcoin Season. Todavía no estamos ni siquiera despertando, no estamos llegando a la zona de la altcoin season y todas las monedas se están resintiendo bastante. Es más, prácticamente han perdido toda la dominancia que ganaron durante los últimos días y aún faltaría que este movimiento se disparase a una zona de cotas altas que por ahora pues no estamos consiguiendo. Si pasamos a la dominancia de Bitcoin vemos exactamente lo que acabamos de comentar. Estuvimos durante una caída durante tres días en las que las altcoins levantaban cabeza, pero ya hemos visto como los cuatro días posteriores a esto que es lo que hemos tenido, dominancia de Bitcoin subiendo por las nubes. Mientras que Bitcoin aguanta lateral sin haberse caído, más de una altcoin está teniendo retrocesos profundos. Con esto tenemos a Ethereum cayendo en estos momentos, también caída picada hasta la zona de los 3.122 puntos. Recordad una cosa señores, nosotros estamos buscando estructuras alcistas. ¿Qué quiere decir una estructura alcista? Que los máximos y los mínimos cada vez van siendo más altos. En estos momentos sí tenemos ya los máximos más altos, pero nos faltarían los mínimos más altos, que en estos momentos sería bajar hasta los 2.350, que si me preguntáis me parecería algo improbable. ¿Cómo va a bajar hasta aquí abajo? Rompería el movimiento alcista que hemos tenido y haría que todo esto se hubiese quedado en absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos que pensar para Ethereum y para el resto de las altcoins? Pensar en retrocesos que no se pongan por debajo de la lateralización de los últimos meses. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un retroceso y nos quedamos por la zona de los 3.000 dólares, por la zona de los 2.900, sea una zona operativa relativamente buena. Habría tenido un retroceso después de un PAM tan grande y perfecto, puedes volver a recomprarlo. ¿Qué es lo que pasa? Si el retroceso lo tenemos por debajo de las cotas de los 2.750, estaríamos entrando en zonas de peligro. Con esto, ahora mismo lo que tenemos es que si en algún momento perdésemos la zona de máximos que se nos encuentra en el 2.820, aquí lo tenemos. Tenemos la zona de peligro ya encajada, ponernos en situaciones complicadas si el precio por alguna razón comenzase a bajar por estas zonas. Esta es la zona a la que tenemos que tener una gran vigilancia durante las próximas semanas. Pero Ethereum no es la única, también tenemos que ver exactamente lo mismo con Bitcoin, ya me he puesto el cartel de peligro que en este caso sería romper tanto la zona de máximos como este último retroceso que teníamos en la zona de los 73.000, 74.000 dólares. La necesidad de Bitcoin es que ahora mismo cualquier retroceso que quiera hacer no baje hasta esto. Sinceramente, señores, no sé cómo lo veis vosotros, pero un retroceso hasta la zona de los 73.000 dólares haría que todo este movimiento alcista que hemos tenido se hubiese quedado en nada, hubiésemos retrocedido más del 70% del movimiento y daría graves problemas para continuar el movimiento alcista. Por ahora, el último mínimo que tenemos lo tenemos en la zona de 67.000 dólares y lo que estamos buscando ahora mismo es cuál es ese siguiente mínimo que tenemos para continuar la estructura que llevamos prácticamente desde agosto, en la cual todos y cada uno de los máximos y los mínimos son cada vez más alcistas. Con todo esto, señores, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, nos vemos en la próxima. Estoy un poquito así constipado. Espero que se haya entendido bien el vídeo. Recordad que si os gusta el contenido, me dejáis un pedazo de like justo ahí abajo, suscribiros y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Oh!